Ese palo, esa conversación con Juan Luis Ebriani, desde la residencia del embajador dominicano en España. Ahora vamos a conversar con tres damas profesionales dominicanas que están en distintas labores en España. Ellas mismas nos harán un resumen de lo que hacen. Está con nosotros Yanet Alfa Ortiz, ella es jurista, pintora, es la presidenta del Instituto Duartiano aquí en Madrid. Está Kenia Núñez, que es antropóloga, y está Kenia del Orbe, que es la directora de Política y Comunicación y Cultura, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, bueno, entre otras funciones. Así es que vamos a hacer una ronda con ellas, conociendo de su trabajo aquí en España y de los años que llevan en estas labores. Buenos días, ¿con quién arrancamos? Buenos días, vamos con usted. Buenos días, Kenia del Orbe, la verdad que para mí es un honor estar aquí presente, compartiendo con vosotros en este 40 aniversario de lo que es FITUR, entonces para mí es un orgullo estar aquí en el programa, así que muchas gracias por tomar en cuenta la participación. Bueno, yo llevo aquí en España nueve años, vine aquí a hacer un máster en investigación aplicada a la comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, y ya luego continúe con mis estudios de doctoratura. Mi tesis doctoral sobre la comunicación política de los diputados de Ultramar de la República Dominicana, ya analizábamos los medios de comunicación, tanto también la parte de la comunicación política de los asesores, o sea, a nivel de investigación, pues nos dedicamos también a esa parte. Dentro de lo que es el ámbito académico, pues soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, de parte de comunicación también, y también soy investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y bueno, en lo que tiene que ver con las asociaciones, pues también seguimos trabajando, no nos detenemos, y ahí también soy parte de lo que es la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación, donde soy la primera en el área del Caribe en ocupar un puesto dentro de lo que es la Junta Directiva. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bonículo! ¡Wow, qué bien! Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Katia. Janet Alfau. ¡Ay, verdad! Janet Alfau. Soy Janet Alfau, y de verdad que me llena de orgullo estar aquí, y sobre todo ver la gente joven así, que va creciendo. Porque yo tengo 29 años en España, y soy la primera abogada ejerciente. Y recuerdo que cuando llegué a España, los dominicanos no ocupaban puestos directivos o puestos importantes como un día. Entonces siempre es una alegría ver cómo va creciendo la comunidad. Si dicen qué hago, te voy a contar un poquito lo que soy, es difícil, porque en estos 29 años he sido profesora, he sido presidenta de varias asociaciones, y creo que abrir camino fue difícil. Abrir camino en esa época en que, lamentablemente, cuando llegabas a Barajas, al dominicano le decían todos los dominicanos a la derecha. O sea, que ya desde por ahí empezabas... La discriminación. Sí, empezabas mal. Pero bueno, España creo que ha sido un país de acogida, que no tengo queja, en todos los sentidos. Tengo ya en mi profesión, hace 25, bueno, hace 13 años, me entregaron ya la medalla de plata al Colegio de Abogados, la medalla de honor, y las Cortes Generales de Castilla y León me hizo un reconocimiento. O sea, que yo, en ese sentido, como profesional dominicana, abogada, no me puedo sentir discriminada. Y la labor del Instituto Duartiano, aquí, ¿cuál es? Sí. Bueno, déjame decir primero que también como pintora. Y luego, la labor del Instituto Duartiano, siempre he sido admiradora de Duarte. Creo que de los hombres más ilustre y más grande que ha dado el mundo ha sido Juan Pablo Duarte. Y ser la presidenta del Instituto Duartiano es la honra más grande que puedo tener como ser humano. La labor del Instituto, aquí, es dar a conocer la figura de Juan Pablo Duarte. Desde hace tres años hemos organizado un concurso que se llama ¿Qué significa Duarte para ti? En ese concurso, los jóvenes tienen, desde el tercero de educación infantil hasta bachillerato, tienen que hacer una, redactar una composición sobre la figura de Juan Pablo Duarte y un dibujo. Entonces, y se les reconoce y se les da premios. Es, es, quiero decir que siempre contamos con la colaboración de la Embajada Dominicana y de Don Olivo Rodríguez Huertas. Y creo que ha sido una forma de dar a conocer la figura de Duarte, sobre todo entre los jóvenes dominicanos de aquí, que por supuesto muchos de ellos no tienen ese vínculo afectivo con la figura de Duarte. y ha servido para que lo conozcan. ¿Tu formación de abogada la hizo en República Dominicana como base o la hizo aquí en España? Yo estudié, y esto sí lo digo yo, mira, totalmente feliz y orgullosa de decir que yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domínio. La mejor universidad, bueno. Del mundo. La casa de todas. La mejor. También en España. La mejor. Antes de pasar con Katia. Excusa, antes de pasar con Katia. No, la mejor. Una precisión, Merton. Doña Gineta Alfau, como admiradora de Duarte, que lo soy yo también, me imagino que Wilson Gómez me está oyendo, mi amiga, el presidente del Instituto D'Artiano. ¿A usted no le ha dolido la cabeza que dominicanos hayan tomado el nombre de los trinitarios para cometer actos delictivos aquí en España? Eh, por supuesto, por supuesto que mucho, y fui, eh, hace varios años atrás el periódico El País hizo una publicación donde se confundía la figura de Duarte con los trinitarios. Eh, yo por supuesto hice una, una protesta, hice una protesta y el periódico El País, a raíz de la protesta que yo hice, rectificó públicamente el, de la protesta y el periódico El País. Gracias. El sol de la mañana en el dos mil veinte más internacional. Transmisión en vivo desde Madrid, España. Este lunes veinte, desde la residencia de la Embajada Dominicana en Madrid, el viércoles veintidós y jueves veintitrés, desde FITUR, la Feria Internacional de Turismo, llevando todas las incidencias de la participación de República Dominicana. Y el viernes veinticuatro, desde el restaurante La Esquina Caribeña, en el emblemático barrio de Cuatro Caminos, para resaltar logros, sueños y esfuerzos de la comunidad dominicana en España. El sol de la mañana, creando puentes de comunicación con la comunidad dominicana en el exterior. Transmisión, transmisión histórica desde Madrid, España, por Sol, ciento seis punto cinco, Telefuturo, Canadá. El dominican powers, pero el que entrevisté, había leído bastante sobre la historia dominicana y con la idea de tener una identidad nacional. Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, identidad nacional. Se pusieron ese nombre. ¿Qué pasa? O sea, que cuando sale a las calles, el contexto que hay en las calles es diferente en narcotráfico. Y allí se desvirtúa el origen por el que se crearon las... Bueno, finalmente, vamos, el Kenia, hablábamos hace un momento de los jóvenes dominicanos que cursan maestría aquí en España. ¿Qué porcentaje de ellos se queda y encuentra realmente... ...de afroamericanos que atacaban a los latinos y dominicanos? Ellos se crean con esa intención de defenderse de los blues. Adoptaron primero el nombre de Dominican Powers, pero el que entrevisté había leído bastante sobre la historia dominicana y con la idea de tener una identidad nacional. Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, identidad nacional. Se pusieron ese nombre. ¿Qué pasa? Que cuando sale a las calles, el contexto que hay en las calles es diferente en narcotráfico. Y allí se desvirtúa el origen por el que se crearon las calles. Bueno, finalmente, vamos, el Kenia, hablábamos hace un momento de los jóvenes dominicanos que cursan maestría aquí en España. ¿Qué porcentaje de ellos se queda y encuentra realmente espacio en el mercado español? Bueno, no necesariamente que se quedan. Yo lo veo así incluso por mis compañeros. Regresan a República Dominicana, pero muchas veces cuando regresan allí no tienen como esas posibilidades de encontrar un trabajo que se adapte al perfil que han venido a desarrollar aquí. Entonces, muchas veces sí que vienen en becados, pero esa programación de seguimiento desde el Ministerio de Educación para que ellos puedan también insertarse ya con esos perfiles ya de esos nuevos perfiles que han adoptado aquí. Entonces, muchas veces llegan allí y luego vuelven aquí a continuar para ya la vida laboral. Pero sí que suelen regresar. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a estas tres damas que hemos tenido la oportunidad de conocer. Nosotros vamos a continuar ahora con algunos comentarios. Vamos inmediatamente, pero sin bombas. No, no, sin crear problemas. Sin crear problemas, porque estamos en un lugar de patria. Merton Pineda. Y como ustedes lo saben. Tranquilo, Bobby. Merton Pineda, la bazooka. Bueno. Muy buenos días a todos y a todos los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad. Los dominicanos idiotas de mala voluntad que se meten en la pandilla no van a ir al reino. Estamos trabajando para que nadie sea dominicano idiota, sino que sean inteligentes. Reciban al Señor y vayan al reino de los cielos. ¿Verdad, sí, Merton? Sí, creemos en eso. Amén. 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 Bueno. Aunque tengo dos temas. Uno solo, Merton. Uno solo. Dos temas. No, yo voy, me voy a convertir ahora mismo en un consejero. En un consejero y tomo como base la pregunta que le hice al señor embajador Rodríguez Huerta sobre la vigencia de un decreto cuando no es derogado y permanece en el tiempo, aunque pase de gobierno a gobierno. Aunque pase de gobierno a gobierno. Y me refiero al decreto 503-03 emitido por Hipólito Mejía hace unos 30 años, más o menos. 30. Hipólito Mejía. 2003. 17 años. Sí, sí, 17 años. No había calculado bien. ¿Qué? Eh, lo que quiero decir es que estuve estudiando, no me iba a meter en ese tema porque no creía que me luce, pero yo lo que voy a hacer a veces de consejero, o como lo quieran interpretar, como lo quieran interpretar. Y es, y es una acusación, una acusación por demás aviesa que hay contra la hermana del procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, la señora Maybet Rodríguez Sánchez, a quien no conozco ni nunca he hablado con ella, pero me dio curiosidad de conocer la imputación y conocer al imputado, que lo conozco muy bien, porque hasta a mí me demandó en una ocasión, no voy a hacer evaluación ni valoración sobre eso, pero yo creo que debe haber, para resolver el problema, como lo resolvimos nosotros, claro, después que perdió el pleito, un desagravio. Digo que un desagravio porque la vigencia de ese decreto se ha aplicado por gobiernos, por gobiernos, y hay muchas compañías, lo que pasa que la abulia de la campaña política nos lleva a querer detractar, a querer llevar temas, temas con intereses políticos, a veces con mensajes políticos, y por encargos políticos, porque también se hacen negocios, se hacen investigaciones, entre comillas, con encargos políticos, para hacer ruido y acosar a alguna gente seria. Yo conozco también a Gonzalo Castillo, es varonero, de Enriquillo, conozco y he estudiado el desarrollo de su fortuna, el hijo de Macorí, el balbero, de la calle Jaime Mota de Varaona, he conocido también su desarrollo. Sin argumentación, por eso los respaldo. Entonces, yo pienso que con la vigencia de ese decreto, la compañía, la compañía, Grupo Asimmarra, Asimmarra, cuyo dueño es Johnny Cabrera, no la hermana, y no tengo que defenderla porque es hermana del procurador, Jean Alain Rodríguez, con quien converso muy poco, realmente, a pesar de que conversamos por teléfono, hemos conversado por teléfono, lo que quiero decir, que las pruebas que se han llevado allí contra esa muchacha, contra esa señora, deben ser llevadas también contra los vichinis, deben ser llevadas contra el grupo RISEX, que ahora mismo construyen carreteras y asfaltan muchas carreteras, con RCDO, con obras públicas, con los mismos contratos, con las mismas calificaciones, que apodera el decreto 503-03. Está vigente. El señor Mutafá, que es uno de los mayores vendedores de RCDO, allá en República Dominicana, y ninguno de esos, ni en ningún tiempo, ni en ningún gobierno, ni en ninguna campaña contra la reelección, han sido esgrimidos como delito. Sin embargo, a esta joven, a quienes le decían balsa de acusaciones, ella tuvo que rescatar su moral, su moral, de que si fue contratista del Estado, fue quizá con una compañía prestada, no de ella, quizás también, con todo el derecho que tienen los Mutafá, que tienen los vichinis, y que tienen los RCDO, entre otros compradores y asfaltadores de la República Dominicana. Me tocó, en una ocasión, ser el abogado del diablo, cuando algunas acusaciones se hicieron contra algunos amigos, que yo tuve que salir con dos cámaras, por todo el país, para... pero un desagravio, un desagravio, y usted lo supo hacer, y lo escribimos, y lo dijimos, cuando lo hicimos, antes que se erguiera un pleito, que quizás, no que no le vaya bien, porque el problema es que él es hermana del Procurador General de la República, pero todos estos compradores de RCDO, en base a ese mismo decreto, que no ha sido derogado, y ya el señor embajador, un especialista en asuntos constitucionales, lo ha demostrado, pues entonces, sometalos a ello también, con todos esos contratos, de compra de RCDO, y aplicación de RCDO, como asfalto, con la misma institución, que le llaman a otras obras públicas, y con otros, ministros de la oposición, y no lo ocultan, porque se han visto en las marchas, en los mítines, en fin, en reuniones, en todas las actividades de esa persona, porque estamos en política, en República Dominicana, yo creo que realmente, debe haber un desagravio, un desagravio, y usted lo supo hacer, y lo escribimos, y lo dijimos, cuando lo hicimos, antes que se erguiera un pleito, que quizás, no que no le vaya bien, porque el problema es que él es hermana del Procurador General de la República, pero todos estos compradores de RCDO, en base a ese mismo decreto, que no ha sido derogado, y ya el señor embajador, un especialista en asuntos constitucionales, lo ha demostrado, pues entonces, sométalos a ello también, con todos esos contratos, de compra de RCDO, y aplicación de RCDO, como asfalto, con la misma institución, que le llaman a otras obras públicas, y con otros, ministros de obras públicas, que se ha comprado, con el mismo poder, que da ese decreto 503, es mi opinión, es mi opinión, que se haga un desagravio, contra esa, con esa joven, y que todo quede ahí, como quedó con nosotros, que hasta amigos, hemos quedado. Bueno señores, ahora tenemos la oportunidad, de conversar, con otros distinguidos, profesionales dominicanos, aquí están, los doctores, está el doctor, Ludien Hernández, Ludien Hernández, bueno, está, los tenemos acá, entonces estamos hablando, con el doctor Luis Abreu, gastroenterólogo, científico, e investigador, estamos hablando también, estaremos hablando, con el doctor Juan Fernández, psiquiatra, y fundador, de la asociación cultural, dominico española, acude, y Julio Castro, que es profesor, y jefe, del departamento, empresariales, de la escuela, de negocios, y es, ¿de quién es hijo de Castro? ¿de Norman de Castro? Excúsame, excúsame, el padre, de la neumatología dominicana, verdad, hematología, el mejor. El sol de la mañana, creando puentes de comunicación, con la comunidad dominicana, en el exterior, transmisión, nos recomienda, el cirujano suyo, también aquí, se graduó aquí, hizo todo aquí, todo fue aquí, ¿en qué año llegó acá, a Madrid? Yo llegué aquí, exactamente, el 17 de septiembre, de 1965, ¿cómo transcurren las cosas? Ahora usted, es un digno dominicano, porque hay dominicanos, que vienen por una semana, y ya están hablando como español, usted tiene 55 años, y tiene volando y palito, no lo he pretendido, no lo pretendo, y en lo que me queda de vida, poco o mucho, no lo voy a pretender, muy bien, muy bien, yo siempre digo que soy vegano, y dominicano, y los veganos, los veganos tenemos, un gran índice de orgullo, de ser veganos, es cierto, ahora que se habla, de tantas autonomías, y de tantas cosas, los veganos, somos como un mundo, que siempre queremos ser veganos, y luego dominicanos, pero a mí me da lo mismo, veganos y dominicanos, a mí, qué lindo, ¿qué tanto le costó, establecerse aquí, y ya ser profesional, y líder en su área? Costarme, adaptarme aquí, la verdad, si digo que me costó mucho, miento, yo soy un producto, de la revolución dominicana, es decir, que llego aquí, porque yo estudié, en el colegio, agustiniano de la vega, y los curas, que paradójicamente, mucho de esa oscura, que está muy viejo, he llegado a ser su médico, que me dieron clase en la vega, convencieron a mis padres, de que me enviara a estudiar, un año aquí, de medicina, mientras se volvían a abrir, en la facultad de la UAS allí, vine por un año, ya, o sea, huyéndole a la guerra, por decirlo así, llegó usted acá, no, no, no huyéndole, sino porque la universidad, estaba cerrada, porque, estaba cerrada, pero, llego aquí, porque yo estudié, en el colegio, agustiniano de la vega, y, los curas, que, paradójicamente, muchos de esos curas, que están muy viejos, he llegado a ser su médico, que me dieron clase en la vega, convencieron a mis padres, de que me enviara a estudiar, un año, aquí, de medicina, mientras, se volvían a abrir, en la facultad de la UAS allí, viene por un año, ya, o sea, huyéndole a la guerra, por decirlo así, llegó usted acá. no, 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 porque la universidad, estaba cerrada, ok, estaba cerrada, pero, es decir, Iba a venir por ese año y entonces se fue prolongando, prolongando hasta aquí que ya estoy aquí. Así que cuando me dieron la orden de Duarte Sánchez y Mella allí, cuando me preguntaron si yo iba a volver a República Dominicana, le dije que ya no iba a volver, pero que yo sin embargo sigo siendo dominicano cuando se me necesita cualquier cosa. Cuando tengo aquí en el hospital algún dominicano formándose, siempre estaré a la disposición porque creo que es mi país sin lugar a dudas. Como científico podemos hablar de algunos de sus aportes, de algunos de sus descubrimientos en el área de la gastroenterología. Hombre, yo lo que he visto es cambiar la gastroenterología. Es decir, yo parto en mis comienzos de una gastroenterología básica que estaba unida a la medicina interna y luego hemos ido evolucionando sobre todo desarrollando técnicas en el campo de la endoscopia intervencionista y sobre todo me he dedicado durante muchos años a una enfermedad que entonces era poco frecuente porque no se diagnosticaba aquí en el país, que es la enfermedad inflamatoria intestinal que tiene dos vertientes, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿En qué hospital usted trabaja? ¿Aquí o allá? Yo he estado 45 años en el hospital universitario Puerta Hierro. ¿45 años ahí? Allí he sido todo. Cuando dicen fraile y obispo, allí he sido... ¿Rector? Residente, apunto, jefe de acción y jefe de servicio los últimos 18 años. ¿Cuántos hijos tiene usted y son españoles? Tengo cuatro. ¿Cuatro españoles los cuatro? Los cuatro, sí, sí. Los dominios españoles. Los cuatro que han estudiado aquí al lado, en ese colegio que hay ahí, en el colegio del Pilar. Mis hijos, con gran frustración para mi mujer, no hay ninguno médico. ¿Qué son ellos? Dos son arquitectos. Si uno es abogado y otra diseñadora. Bueno. Muy bien. La frustración es de su mujer. Vamos a escuchar... No, no, lo cual quiere decir, y mi mujer siempre me acusa en ese sentido de que a lo mejor no he tenido la suficiente influencia sobre ellos para que algunos de ellos estudiaran medicina. Bueno, la doctora, la doctora, el doctor, vamos a escuchar al doctor Juan Fernández, gracias al doctor Abreu, vamos a escuchar al doctor Fernández, Juan Fernández, que es psiquiatra y fundador de la Asociación Cultural Dominico Española. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, le cuento un poco mi historia. Así es. Yo llegué aquí a España el 2 de agosto del año 1992 y con la idea de uno expandirse en todo el sentido, ¿no? Y recuerdo que en esa época éramos pocos dominicanos aquí en Madrid. ¿Ya era profesional en esa época? Sí, yo estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la carrera de medicina, y también estudié la especialidad de psiquiatría en nuestro hospital 28. Ah, no, pero usted es uno de los mejores psiquiatras del mundo, de los mejores psiquiatras del mundo. Bueno, lo digo un poco. Sí, sin lugar a dudas. Vine a España más bien siguiendo los pasos de mi mujer, que le habían hablado, que la odontología en España tenía mucho... La esposa es odontóloga. Ella es odontóloga, entonces yo un poco a regañadientes porque allí ya tenía mi espacio, tenía consulta, trabajaba en un hospital público y tal, pero bueno, decidí venir con la familia. Aquí en Madrid, pues tuve que partir de cero. Recuerdo que mi primer trabajo en Madrid era en una ambulancia, que iba con un conductor a visitar, a tomarle las tensiones a algunos jovelitos, aquí españoles. Un trabajo muy sencillo, pero tuve que empezar desde cero, ¿no? Poco a poco me fui abriendo camino en mi especialidad. Luego también tuve un periodo en el primer gobierno del presidente Leónel Fernández, yo era del equipo del Partido de la Liberación Dominicana en Madrid. Y tuve que hacer un trabajo de burócrata durante cuatro años en el consulado, que fue muy útil porque era una etapa muy difícil de desorganización. Y entonces nosotros, con el Juan Santa María, que en paz descansa, que fue el primer cónsul, se hizo un buen trabajo en ese consulado, de organización, de racionalización de los recursos y todo eso. Pero a usted no le gustaba. Luego, cuando salimos del poder en el año 2000, pues yo me dediqué realmente, en serio, con mi carrera. Claro. Donde estuve trabajando en varios centros privados y la verdad que ha sido muy gratificante. Quiero contar una experiencia y es que en el año 2000 había pocas organizaciones. Estaba el voluntariado de Madres Dominicanas, que empezaba su bandadura con Bernarda, Bernarda Jiménez. Y a mí se me ocurrió con unos compañeros dominicanos, vamos a crear una asociación cultural. Y yo creo que es un espacio que se necesita en el colectivo dominicano. Y creamos una asociación que tuvo mucho éxito por muchos años. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, la cultura es muy amplia, pero nosotros nos planteamos, vamos a darle, vamos a expresar nuestro folclor dominicano, que es muy rico. Y entonces empezamos con algunos grupos de bailar, hacer fiestas de carnaval, a presentar la riqueza del carnaval dominicano, el folclor. Y con eso fuimos haciendo una andadura que llegó a unos niveles muy altos, porque luego aquí en Madrid se hacía un festival donde participaban casi todos los países latinoamericanos con población de inmigrantes. Y nosotros éramos, señores, en esa época, en el año 2004 al 2007, los dominicanos tenían el primer lugar en las fiestas que se hacían en la avenida castellana, promocionado por la Casa de América. Y fue un éxito total. La verdad que me siento muy orgulloso de haber colaborado con esa etapa. En términos personales, a mí me siento muy contento de haber estado en Madrid. Madrid es una ciudad encantadora, muy diversa, muy acogedora. Y después he podido abrir paso aquí en la ciudad. Me resulta curioso porque tengo dos hijos que vinieron pequeños aquí de ocho y seis años, y terminaron unos años hablando como los españoles, como naturalmente. Se les comentaba a los colegas que la hija mía me decía, papi, que eso no se dice así, que eso se dice de tal forma. Yo, bueno, creo que ya... ¡Madrid! Ya, los viejos no aprendí a hablar. Hay que decir Madrid. ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias. Vamos, vamos entonces a conversar ahora con Julio de Castro. Julio de Castro, que es profesor y jefe del Departamento Empresariales de la Escuela de Negocio IE. Háblanos un poco de eso. Una pequeña corrección. ¿Tú no eres hematólogo? ¿Tampoco seguiste lo paso de tu papá? No, no, no. Mi hermana sí. Mi hermana, la segunda que está en Estados Unidos, sí, hematóloga, y hace investigación en el área que le hacía mi padre, andemia falsiforme. ¿Su padre fue? ¿O su padre es? No, no, no. ¿Fue, fue, fue. ¿El padre de la hematología dominicana? No, sí, era para... Mi hermana, mi hermana, cara, continúa un poquito sus pasos. Yo soy, ya llevo 16 años en España, soy el director del programa de doctorado en el IE. Ahora, antes era el vicedecano de investigación, me trajeron un poquito de mi historia. Yo estudié, hice doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Sur, y fui profesor titular en la Universidad de Colorado Boulder por 16 años. Me vine a España a ser, le decía al doctor que me vine a ser el año sabático, que tenemos los académicos. Y te quedaste. Y me quedé. La gente del IE. ¿Alguna española tú no ha estado con eso? No, 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 mi mujer es holandesa china. Ay, mamá, era una nación unida. Sí, europea. Ay, mi madre. La escuela tenía un modelo muy atractivo en cuanto a qué pensaban hacer y me trajeron con la idea de ayudar a mejorar los programas de investigación. Me fui por unos añitos a Babson College porque era la época que estaban enfermos tanto mi padre como mi madre y eso es lo único malo de estar por aquí, que uno está lejito de lo que está ocurriendo. Y luego cuando los dos fallecieron, mi mujer y yo decidimos, hace mucho frío en Boston y ya nos devolvimos para acá. Entonces yo llevo el programa de doctorado y la idea de nosotros es que entrenamos los futuros profesores, no necesariamente de nosotros, parte de las reglas a este nivel, al nivel mucho más alto de escuelas como INSEAD, London Business School, etc., es que no se contratan a su mismo doctorando. O sea, yo contrato lo de otro. ¿Usted prepara para otros? Yo contrato lo de otro y ellos contratan los míos. Los míos están en INSEAD, en London Business School, en Bocconi, Tilburg, Universidad de Miami, Universidad de Pittsburgh, etc. ¿Ustedes preparan profesores que dan clases también de doctorado, clases normales en otras universidades? Sí, clases normales en otras universidades. Por eso me encantaría que dominicanos que tengan interés en carrera académica del más alto nivel que aplicaran. No tenemos, tenemos en realidad, ahora mismo tenemos 45 estudiantes en el programa de doctorado, de todos los países. Hay un español, porque básicamente la gente que nosotros entrenamos van a hacer carreras globales. ¿Esa área en la que usted no tiene acuerdo con MESID? MESID. No, han habido acuerdos con MESID, pero para maestría. O sea, han habido... ¿No para doctorado? No, 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 ha habido, no sé a qué nivel va ahora, pero ha habido gran cantidad de estudiantes, muy buenos estudiantes, por cierto. Conozco profesores dominicanos en la Universidad de Nebrija, en la Universidad, también en Salamanca, y también en la Complutense. Pero casi siempre cuando piensas en España, en el mundo académico, en el caso de Dominicana, piensas en los estudiantes. ¿No piensas que hay profesores involucrados, y sobre todo a este nivel? ¿Qué tantos profesores hay involucrados ya en el nivel de máster, de doctorado? Sí, hay, hay bastante. Y la otra cosa que quería, que es interesante, o sea, ahí dentro de la carrera académica, hay hasta cierto punto, no quiero decir dos niveles, pero hay dos visiones diferentes. O sea, tú tienes universidades en las cuales el diseño es para el mercado nacional, local, mientras que tú tienes universidades que el diseño es más global. Igual, o sea, para decirte el número del IE, a nivel de, por ejemplo, de licenciatura, 60% de los estudiantes de licenciatura en el IE son extranjeros. 60% A nivel de maestría, puede subir 80, 90%. O sea, un poquito la idea de la escuela es que es una escuela global que está en Madrid. O sea, Madrid en nuestro sitio, en nuestro lugar, en nuestro lugar. En la República Dominicana se conoce la escuela. Sí, 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 y ahí hay muchos estudiantes. Ahí, inclusive, interesante, nuestro programa más reciente es la licenciatura. Nosotros somos universidad diferente porque nosotros comenzamos en maestrías como una escuela de negocios y ahora somos una universidad integrada con licenciatura. Ahora tengo, yo creo que este año no, pero he tenido bastantes estudiantes de República Dominicana que vienen a licenciatura, que vienen a hacer los programas de licenciatura y también tengo que vienen a hacer maestría. No vienen con mucha deficiencia. No, no, porque, a ver, como todo en la vida tenemos problemas, pero la gente que al final acaba yendo, igual que cuando yo estaba en Babson, igual, había muchos dominicanos. La gente que va a este tipo de escuela tiene otra formación que sí es muy buena a nivel global. El problema de la República Dominicana no es que no haya buena formación. El problema es que esa buena formación no llega a todos los sitios. Así es, así es. En un país como en España, eso sí hace diferencia. Eso es. Eso está muy bien. Eso es. Sí. Que era lo que discutíamos también con la cuestión esta de pizza. El asunto es que eso es promediación. Claro. La promediación te coge el escaso porcentaje de excelente, pero te lo tumba con el gran porcentaje de lo que no lo sonaba. Demasiado alto el otro pulso. Eso te da un premedio bajo. No lo voy a decir yo. Se va a notar que estoy fuera de la República hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la gente que fueron al Colegio Loyola, como yo, o al Calazán, o al Lasalle en esa época, etc. Es una formación muy diferente de ahora. O sea, hay gente de mi antiguo compañero por todo el mundo. ¿Y cuál usted cree que son? En la República Dominicana, daba el dato y lo repito, es cada vez mayor la cantidad de estudiantes, y estoy hablando ya de nivel de la escuela preuniversitaria, que pertenecen a la Asociación de Estudiantes de Honor de todos los Estados Unidos de América, estudiando en la República Dominicana. Es cada vez mayor. Ese número ha crecido y ha sido sobre todo por la excelencia académica, aunque eso no se note en todo el sistema. ¿Qué entienden ustedes, cualquiera de los tres, ustedes son profesionales, exitosos, exitosos aquí y que de allá de hecho lo eran? ¿Pero qué se puede hacer para aumentar la conexión del dominicano en el exterior con República Dominicana, trasladando conocimiento y su experiencia en general? Uno de ustedes y nos vamos. Venga, yo, bueno, voy a hacer el otro anuncio de él, si mandan más embajadores como el que tenemos ahora. Bueno, yo tengo 16, tiene mucho más, etcétera, y se nota la diferencia. Un ejemplo de mi área, por ejemplo, yo he tenido el honor de presentar a República Dominicana en el IE, una serie de presentaciones del director de inversión extranjera, de la zona franca, de turismo, del sector energía, etcétera, en el cual el IE sirvió de, ¿cómo se llama?, de sede para estas actividades que están en el periódico Expansión, que es el periódico número uno económico en España, organizado por la embajada, en la cual, o sea, a mí me da gusto presentar a República Dominicana a ese nivel. O sea, tú tienes, ¿cómo se llama?, gente de República Dominicana hablando sobre inversión, gente del sector turismo, todo esto cada uno en auditorio lleno en el IE. Es súper fácil para mí, ¿cómo se llama?, dar ese acceso, pero hay que pedirlo, y hay que trabajarlo, y hay que organizarlo. Buenas, señores. Muy bien. Muy bien, Rodrigo Rodríguez, el embajador. Qué oportunidades hemos tenido. Todo un honor haber conversado. ¿Cuánto profesionales? Quiere agregar algo. Con el doctor Luis Abreu, con el doctor Juan Fernández, y con Julio Castro. Yo quería señalar algo que es preocupante, y es que, si bien en los últimos años han llegado muchísimos dominicanos y dominicanas, valiosos estudiantes, que se han destacado en sus carreras, pero lamentablemente, esos chicos terminan su doctorado o su maestría y no tienen una logística en el país de trabajar de inmediato, irse allí y obtener un trabajo que les permita que ellos puedan canalizarse para beneficio del país, desarrollar su profesión. Entonces tenemos el pequeño problema de que mucha gente viene, estudia, se queda aquí y no va al país. Entonces el país está invirtiendo en un recurso que luego se pierde. Naturalmente que ahora el mundo cada vez es más pequeño. Aquí en España también está pasando algo parecido. Los médicos salen de las facultades, de las especialidades, y se van a trabajar a Alemania, a Holanda, a Inglaterra. Pero yo creo que eso es algo que debemos ponerle atención. Tenemos que, digamos, hacer una mayor... ...al que viene a hacer la maestría, algún tipo de orientación. Porque lamentablemente... ...aquí vienen muchas personas que escuchan la maestría bonita, pero eso no les sirve para nada en el mercado dominicano. Es decir, hay que tratar de que la maestría, si es para el mercado dominicano, esté relacionada con las cosas que encuentren mercado en la República Dominicana. Guarda relación con nuestros requerimientos para garantizar productividad, tanto para la economía nuestra como para la persona que desarrolla sus competencias en el mercado dominicano. Julio, acaba de llegar casualmente una sobrina de mi esposa que hizo una especialidad en diseño publicitario y volvió a hacer otra especialidad. Por ahí anda ella. Esa es hija de la diputada Nori Medina. Leán y Leán y Leán Medina. La próxima semana de Barahona, un saludo para ella. Y bueno, qué bueno. Pues muchas gracias a todos. De ustedes, señor presidente. Vamos a una pauta. Cambio y fuera. Nadie. El sol de la mañana en el dos mil.